Edith, esposa mía Divino ha sido el tiempo desde que nos conocimos Y hoy te canto esposa mía por darme tanto cariño Hemos sido desde amantes hasta dos buenos amigos Eres como el par que al navegar te enseña el camino Le dice calor y felicidad a mi hogar querido Y la bendición de que Gracias al Señor que nos dio un amor infinito Y la bendición de tener mis hijos Gracias al Señor que nos dio un amor infinito Una bella canción para ti mi esposa Te regalaré, eres mi bendición Mujer hermosa Siempre te amaré Una bella canción para ti mi esposa Te regalaré, eres mi bendición Mujer hermosa Siempre te amaré Gracias amor Por existir Por estar a mi lado y Por hacerme tan feliz Eres como el par que al navegar te enseña el camino Le dice calor y felicidad a mi hogar querido Y la bendición de que Gracias al Señor que nos dio un amor infinito Y la bendición de tener mis hijos Gracias al Señor que nos dio un amor infinito Una bella canción para ti mi esposa Te regalaré, eres mi bendición Mujer hermosa Preciosa Siempre te amaré Una bella canción para ti mi esposa Te regalaré, eres mi bendición Mujer hermosa Siempre te amaré ¡Que nota! ¡Que nota! Tuyo es todo mi amor Mereces lo mejor Le doy gracias a Dios Dile, 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 dile Tuyo es todo mi amor Mereces lo mejor Le doy gracias a Dios Ay esposa mía Una bella canción para ti mi esposa Te regalaré, eres mi bendición Mujer hermosa Siempre te amaré Una bella canción para ti mi esposa Te regalaré, eres mi bendición Mujer hermosa Siempre te amaré Para las que sea Aguardiente tu bella